¡Adiós! Adiós, mujer, para siempre, adiós, me voy de aquí, todo se acabó, tu pensamiento y tu religión son más fuertes que mi corazón. Tus ojos negros, tu pelo al sol, de cierta playa que nos unió. No llores, Laila, si he de partir, tal vez pronto te olvides de mí. Laila, 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 no llores más. 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 Mañana vuelvo a mi país, tu imagen ya no se irá de mí. Y allí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue. En la ciudad de Jerusalén hay un lugar que no olvidaré. Aquella mesa, solos los dos y tus labios diciéndome adiós. Laila, 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 no llores más. Laila, 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 no llores más. Laila, 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 no llores más. Laila, 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 no llores más. Laila, 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 no llores más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video